¿Qué pasa, manes? Eh, bueno Todo el mundo sabe Que cuando un vídeo empieza En lo que viene siendo, saliendo de una extensora A las 6 y 4 de la mañana O algo así Y yendo hacia un garaje completamente A lo Walking Dead Tienes que te puede salir cualquier colgado aquí Y a cuchillarte la cabeza Merece 15.000 likes Pero bueno, yo con que veáis el vídeo y me deis amor Me vale Vamos para Bilbao, chavales, vamos para Bilbao Bueno, manes, pues aquí estamos ya en Bilbao, ¿vale? Aquí veis detrás mía Pedazo de estadio de la hostia, que flipáis Está guapísimo, luego os enseñaré más Ya llegamos a San Mamés Voy a haceros un resumen Porque quería hacer los planos de estos guays En plan ahí con cámaras lentes y tal Pero como que vine durmiendo todo el puto viaje, chicos Paramos una vez, tomé un café y un pincho Y seguí durmiendo Vine en el bus con la peña Sportingista en 1905, tío Vine ahí tranquilamente con ellos Durmiendo Son muy buena gente Os dejo abajo en su Twitter, ¿vale? Para que os paséis Y ahora voy a buscar a Xavi Y vamos a ir a desayunar Que ya lo estoy viendo allí, ¿eh? Mira, 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 mira Míralo allí, mira, mira Xavi, saluda a tus fans, tío Vaya guapísimo que está el campo, tío Está guapísimo el campo, ¿eh? Bueno, chavales Bilbao está patrocinado por Iberdrola, ¿eh? Madre mía, cómo se nota aquí el poderío La Virgen Está aquí paseando Bueno, vamos con Xavi Que nos hace guía turístico Putuamu Vamos a ir para allí A ver a Wujanheim Desde fuera un poco Paso de meterme en un museo un domingo Para museo ya iremos luego al palco Que lo veréis en futuvi.com ¡Vamos! 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 bueno chavales para que luego no digáis cultura con el opi ahí os dejo con el guggenheim un poco se habla de esta zona tíos guapísima tío o sea espacios es edificio me flipa espacios pilatochos carrerines de domingo por la mañana la gente para sudar los cacharros del día anterior y aparte estamos en un día de sol que flipáis muy guapo nunca había estado aquí me está gustando bastante vivo ahí veis el gagenheim no voy a entrar hoy no voy a entrar porque tengo bastantes cosas que hacer como ir al fútbol pero hoy es muy guapo y todavía no desayuné tengo a chavi muerto de hambre pero bueno así está quemando calorías caminando por la mañana hoy es araña tío saraña pica pero arácnido chavales de aquí salió spiderman su puta madre la araña no si tenga tía amigo objeto bueno y después de caminar medio bilbao llegamos a desayunar aquí cortesía de tu tío chavi que nos trajo a un sitio a comer tortites de chocolate blanco con nata de chocolate normal zuminos y tal y viendo a tu tío rafa nadal a ver si se la saca a qué sitios te traigo a qué sitios te traigo a qué sitios te traigo chavi trabaja bien no chavi tuvimos que tirar de mapas y de todo trabajar bien en asuntos bueno chaval vaya irazo eh manes vaya pasada estos que ha hecho monitores aquí de la hostia ahí va la hostia pachi qué monitorada se gasta la peña joder vaya sacada de campo tengo ganas de ver si se ilumina todo por fuera a ver cómo queda tío una es plan aquí de la virgen o sea muy tocha vamos a dar una vueltina alrededor y a ver qué qué tal está estamos aquí chavillo haciendo las vueltas de reconocimiento repartido solo destaco que no hay ni un bar alrededor del estadio eh muy mal muy mal porque joder importante tener bares y eso vamos a ver si comemos unos pinchos que es lo que trae por aquí escrito pinchos y un buen filetón o algo cárnico potente para forrar bien para el partido que luego si hay que engrasar hay que tener ahí aguante eh vaya manes y ahora chicos voy a enseñaros el plato estrella el plato por el cual me estoy reservando voy a darlo todo en este partido y sabéis que lo mejor que falta otro como este para meter entre pecho y espalda impresionante además gracias a Marta de Vodafone por aquí por el homenaje mira mira hay que tirar para casa bueno chavi que no ojo eh vas a salir en youtube estos derechos de imagen aquí no hay nada eh hasta el partner no da y aquí con papá con agua mirad mirad mira tío yo era que empecé bueno y que soy deportista si exactamente el deportista era este y míralo como quedó este en los huesos vamos a atacar hermano bueno señores dije que iba a caer uno y cayó fácilmente o sea muy easy de hecho mirad mirad Carlos como se cuida dejando ahí todo eso con el agua yo lo dije lo dije lo prometí y dije que me iba a quedar así la cosa y es que evidentemente cae el segundo gracias a Vodafone otra vez ole el partner el partner pide partner chicos chicos dentro de poco afirmo sorpresa y fun 7 semanales seguramente gracias a Vodafone vamos a cortar ahí y voy a seguir comiendo pide pide Vodafone partner tío patrocinar los vídeos que pasa a ver eso hay que hablarlo señor Vodafone tío este señor me ha buscado un partner vamos a seguir trabajando las negociaciones chicos y comiendo que da esto de cine de cine y luego pa'l campo vais a flipar chavales yo no quería cayeron los dos chuletones si pero yo no quería y me obligaron a esto suuuu toma culan de chocolate o sea parece pequeño pero esto lleva el encanto en el interior esto ye jugoso otros lo comen con helado yo sigo con el agua este sigo con el agua pero acompañándolo con helado aquí todo el mundo decía no yo no puedo más pero aquí tu dios trinca postre oíste todo el mundo trinca postre yo no voy a quedar mal no voy a quedar mal porque a ver le voy a tomar esa Vodafone chicos no digo nada pero esta fresa es rojo Vodafone a ver esto no hay esponsorizado ni mucho menos llegan a serlo tranquilos chicos trabajamos duro bueno chavales como estaba diciendo es ahí en la calle que veíamos antes tapetadísima de peña ya estamos en los aledaños vamos a entrar ahora mismo voy a ir Xavi a cambiar si poner la camiseta y aquí tenéis lo que ven siendo al salseo y San Mames tíos ahí ya con el pantallón bueno mola mucho esta esplanada porque yo como un espacio de mucha libertad para pasar que ibas a decir que puedes ir a poner la camiseta de Sporty bien yo traje la bufanda Sporty yo traje la bufanda vale ahora mejor con la bufanda ya mirar ahí San Mames chavales el nuevo San Mames primera vez que voy a pisar el estadio y va a ser en un palco ¿dónde tal les entrais? vamos a verles en tres vamos a verles en tres por favor por favor atentos eh ya sé que nos lo dije en ningún momento ¿vale? mirad chavales mirad palco 52 palcoa tal que sepáis tal bien bien me parece un puntazo esto tío o sea tú estás por aquí fuera tomándote unos jarros y estás viendo cómo lleguen los jugadores al vestuario cómo coloquen los camisetes en una pantalla de nada 23-24 pulgares igual flipes o sea llevas grande esto tío que no sé no sé cómo explicaroslo pero ya lo veis o sea es que se ve desde el final de la calle y mola muchísimo mola muchísimo tú estás por aquí tomando algo pum viendo ya la alineación y demás que por cierto jugamos con viguera de medio centro no sé hasta qué punto puede llegar esto a funcionar pero vamos a verlo y si sale algo del Sporting lo grabo pero aquí no os hate solo salen del Atleti os voy a enseñar cómo entramos ¿vale? voy a dejaros una guinda pero ya sabéis que lo que viene siendo el grueso del palco lo vais a tener en futbi.com en mi canal de futbi no vais a poder verlo en Youtube solo en futbi o sea tenéis que ir allí cuando queráis ver lo que viene siendo reacciones jamoncito los jarros los goles todo un poquitín ahí en mi canal de futbi llegar a mil subs la presión está diciendo aquí el jefe que hay que llegar a mil subs chicos tenemos que llegar tenemos que llegar pasamos los 600 o sea que lo tenéis hecho 50% y estáis 60% hecho lo tenéis súper fácil flipar el ambientazo o sea aquí pues parece que está vacío pero es que esa calle fuera coño no se camina no se camina está petadísima está petadísima vamos a esperar a que venga Xavi y grabo la entrada tíos grabo la entrada y salseo vale chavales estamos dentro bueno 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 me gusta me gusta lo que veo me gusta lo que veo me gusta mucho lo que veo de hecho llegamos por aquí la misetina del Sporting ahí madre mía sacada terrible tío vale chavales esto hasta aquí vais a ver de aquí en adelante a futbui.com bueno chicos pues hasta aquí el vlog de Bilbao ahí veis a los leones de fondo espero que os haya molado recordad que tenéis en mi canal un sorteo activo para ir el domingo que viene al palco VIP del Molinón a ver el Alavés Sporting el Sporting Alavés y nada nos vemos chao y nada y nada y nada